Soy Carlos Bresan de Tercera Tercera, alumno de la Escuela Técnica Nº 1 de Bosques, Florencio Varela. Como podrán ver, este es un trabajo realizado en casa de la materia de sistemas tecnológicos, un proyecto conocido como Taller en Casa, de los cuales tengo a la profe Ruth Coleman y el profe Gaby López. Personalmente, los quiero invitar a que vayan a ver en la Escuela Técnica Virtual de este año los trabajos que mis compañeros y yo hemos realizado a pesar de la pandemia y las condiciones difíciles. Saludos. Hola, profe, soy Herrera Tobías de Tercera Tercera. Hoy les voy a mostrar un trabajito que aprendí en sistemas tecnológicos con la profesora Coleman y el profesor López. Bueno, hice una instalación de tres focos en una sola llave. Y ahí adentro hay dos más. Entonces con esta llave se prenden ese y esos dos. Y cuando lo quiera apagar vuelvo a apretar la llave y se apaga.